Asimismo, aseguró que trabajó con ella 8 años, pero al año me mandó a la goma, y se terminó nuestro noviazgo, afirmó, resaltó que llegaron a vivir juntos bajo el mismo techo, incluso la madre de Sasa vivió con ellos. A pesar la diferencia de edad la madre se cantante estaba de acuerdo, si vino a vivir una temporada a mi casa cuando la ayudé a hacer su carrera como solista, a su mamá era maravillosa. Y en una de esas se quedó a vivir en mi casa, en la calle de San Ángel, me da orgullo que le hice su primer disco, dijo. ¡Gracias!